Yo no tengo casa ni departamentos, ni mansiones, ni una puerta en Suiza Yo no tengo viajes a Miami, ni tampoco pude visitar Dubai Yo no tengo, pero tengo un corazón dispuesto a enamorarte Cada día y en cada poesía robarte un beso, ay mi vida A tu lado me saqué la lotería, millonario ya soy Con tu amor un mandante soy, con tu amor rico ya me siento por tu amor Solo con tu amor millonario ya soy Con tu amor un mandante soy, con tu amor rico ya me siento por tu amor Solo con tu amor Yo no tengo muchos seguidores y tampoco tengo tantos fans Yo no tengo nada de inversores y muy pocos vistos en Whatsapp Solo tengo fondos como famosos que te puedan presionar Pero tengo un corazón dispuesto a conquistarte Cada día y en cada conquista robarte un beso, ay mi vida A tu lado me saqué la lotería, millonario ya soy Con tu amor un mandante soy, con tu amor rico ya me siento por tu amor Solo con tu amor millonario ya soy Con tu amor un mandante soy, con tu amor rico ya me siento por tu amor Solo con tu amor nena, solo con tu amor, ay 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 todo Todo lo que tengo es para enamorarte, mis canciones y carillas voy a regalarte Un montillo de estrellas, un montillo de estrellas, un sol a chile gigante que le da luz a tu corazón Y sé que estás hecha para mí y estoy hecho para ti Y estoy hecho para ti, todito para ti Millonario ya soy, con tu amor un mandante soy, con tu amor rico ya me siento por tu amor Hay en pati, solo con tu amor millonario ya soy Solo con tu amor millonario ya soy, con tu amor un mandante soy, amor Pero que rica se vive la vida a su lado corazón ¡Opa! ¡Ey! Eso es ¡Bueno mi amor! Millonario 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 ya soy, con tu amor un mandante soy, con tu amor rico ya me siento por tu amor Solo con tu amor millonario ya soy, con tu amor un mandante soy, amor Pero que bello a quien, a quien tire, señores muchas gracias, un aplauso fuerte para usted Belli Millonario ya soy, con tu amor un mandante soy, con tu amor un mandante soy, con tu amor un mandante soy, con tu amor un alma que me siento por tu amor En percusiones en octubre Solo, 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 solo con tu amor Millonario soy Ay, 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 que linda se vive la vida A tu lado corazón En guitarra el señor José y Salvo Millonario soy Vamos, vamos Y ahí toca todo, toca piano también Que vamos a traer el chero en algún momento, ¿sí? Piano, percusión y saxo Sobrano el señor Oscar Borrera Millonario soy Con su amor En la voz exterior Con su amor Gracias por compartir esta noche diferente Una noche linda para todos ustedes Dedicada a la música Dedicada a la buena compañía Y que se repita Las cosas hay que hacerlas seguidas Hay que les conectar un poco Así que gracias De verdad, muchas gracias